los primeros dos lugares en cada uno de las pruebas clasificatorias irán a los olímpicos y después a la final si no terminaste dentro de los primeros dos bueno puedes todavía hacerlo mañana en la clasificatoria 2 los equipos que sean descalificados en la q1 no pueden competir en la q2 y los equipos que no terminen en la q1 por una descalificación también podrían competir en la q2 los primeros dos lugares de cada hit del q2 estarán entrando también a los juegos olímpicos más de 155 equipos de diferentes naciones están presentes aquí en bahamas para este fin de semana y nos vamos directamente a la prueba de relevo mixto 4 por 400 en el centro de esta arena se van a presentar los cuatro equipos mixtos comenzando con brasil el equipo neerlandés con el fin kibol también alemania la bulla para la local bahamas y cerrando con colombia dos hombres y dos mujeres en cada equipo en un rato vamos a estar viendo también a danes keepers danes keepers de los países bajos aquí todo ha sido fiesta todo ha sido emoción hay un muy buen ambiente por supuesto estamos a cuatro minutos de que comienza esta primera prueba pactada a comenzar a las 7 con 5 minutos hora de naso un super esfuerzo del comité organizador ha habido también pruebas sub 17 con clubes con escuelas participantes para ir probando un poco cómo van a irse llevando a cabo las diferentes disciplinas disciplinas ahí está john alejandro perlaza el colombiano estarán corriendo en orden en primera instancia hombres después una mujer después un hombre y cerrará una mujer al menos así es como se tiene pactado o presupuestado el desarrollo de esta prueba a esa ya boys el primer hombre de los países bajos el segundo es clane eking alonso russell ahí está sean miller vivo que cuando aparece en la pantalla si es por ella la bulla con esa sonrisa nerviosa pues vamos a comenzar en el exterior en el carril 8 lemes da silva rochón clark de jamaica es el que comenzará por los caribeños ya hablábamos en el carril 6 de isaiah boys república dominicana con alexander ogando marvin el alemán el equipo de bahamas en el carril 3 y la gente así se hace sentir y john alejandro perlaza de colombia así es que los world athletics relays bahamas 2024 esta prueba clasificatoria olímpica de carreras de relevos 4 por 400 categoría mixta van a ser dos días muy emocionantes estamos listos y allá va el comienzo de la prueba alonso russell de bahamas en el carril número 3 en el exterior tiago lemes da silva el brasileño cada atleta tiene que hacer un recorrido completo a la pista son los 400 metros antes de entregar la posta antes de entregar la batuta comenzando con todo jamaica rochón clark tratando de abrir una importante brecha con respecto a los rivales y ya se prepara lia anderson para tomar esa aposta y ahí está efectivo el primer relevo por parte de los ocho equipos bahamas jamaica países bajos de alemania en las primeras cuatro posiciones shawni miller weevil al frente por parte de bahamas ya viene haciendo el rebase también leaky clever de los países bajos claver que va a muy buena velocidad intentando rodear por el hombro de la derecha lia anderson de jamaica shawni miller weevil lista para entregarle a steven gardiner la batuta ya recibe el bastón gardiner en segunda posición está países bajos con isaya klein y king la república dominicana en quinta posición y brasil muy muy atrás al igual que alemania los líderes en vivo en la esquina inferior izquierda de su pantalla con bahamas al frente la misma responsabilidad que le dio miller weevil la está cumpliendo gardiner y allá nos vamos con femki ball mucha atención con la larga zancada de la europea mucha atención a la mujer de naranja la representante de los países bajos que va a tratar de reducir la distancia con respecto a shania aderley de bahamas esta toma es buenísima tiene una larga zancada ball es una mujer muy espigada es una mujer de mucha estatura viene la última curva la diferencia se está reduciendo y femki ball va a tomar la punta femki ball va a rebasar y femki ball tiene la primera posición y ahora cuidado que bahamas incluso podía perder la segunda posición ante jamaica que está cerrando fuerte mismo caso que la república dominicana en donde no hay duda es que femki ball y los países bajos se van a quedar con la primera posición la segunda plaza será para la república dominicana que regreso increíble para la república dominicana bahamas se queda afuera se quedó sin gasolina shania aderley me gustaría ver el tiempo de split de femki ball pero fue increíble el tiempo hecho por femki en el cierre un récord de campeonato championship record con tres minutos doce segundos dieciséis centésimas y ahí están del paraíso a parís calificado el equipo mixto de relevo cuatro por cuatrocientos de los países bajos calificado también la república dominicana isaiah boyos lique claver isaiah klein y king y femki ball están en parís ahí está el momento de gardiner el último hombre de bahamas y lo que me resulta increíble es el déficit que tenía la república dominicana marileide y paulino lo que hizo fue fenomenal miren el cierre a la izquierda de su pantalla de la dominicana fascinante no sé si fue demasiado rápido demasiado pronto al sentir el empuje de la gente shania aderley que se agotó ya no tuvo para cerrar y ahí está la confirmación de los tiempos un season best para la república dominicana y los países bajos calificado junto a la república dominicana dos segundos veintitrés centésimas detrás estarán clasificando y bueno los que no lograron el día de hoy su boleto no se preocupen mañana tendrán la oportunidad no se preocupen mañana tendrán la oportunidad Gracias por ver el video